Pues siguen volando estos dos helicópteros Desde las 7 de la mañana, 7 y 10 Siguen sobrevolando esta zona de Azcapotzalco, Miguel Hidalgo Dan círculos y círculos y círculos Llama la atención porque desde esa hora Casi a vuelo rasante Pasan estos dos helicópteros Vamos a ver si sale Alcanza a observar si dan la vuelta completa Esta sería la sexta o séptima Vuelta que dan Estas dos aeronaves Pero vamos a ver si Siguen dando la vuelta No, ya no se observan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!